El avance del dengue no da respiro y esta es la tercera temporada con más infecciones desde que se tiene registro. Según datos brindados por la Cartera Nacional Sanitaria, antes de estas cifras, los tres mayores picos de casos se registraron en 2009 con 26.000 contagios, en el 2016 con más de 40.000 y en el 2020 con 60.000 infectados y 26 personas fallecidas. Según la última información brindada, el 2023 ya superó los 28.000 contagios y se ubicó como el año con la mayor cantidad de fallecidos por dengue en la historia nacional. Salta y Tucumán son las provincias más afectadas. Es muy común escuchar sobre las consecuencias incluso mortales de las segundas infecciones de dengue. Cuando se trata de un serotipo distinto, cabe aclarar que existen cuatro, aunque estrechamente emparentados. Den 1, den 2, 3 y 4. Cuando una persona se infecta con uno, mantiene la inmunidad contra ese mismo. Pero cuando se produce un contagio por otro serotipo, los riesgos contra la salud se elevan. Los síntomas de esta patología son fiebre, dolores de cabeza, musculares, dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, sangrado de nariz y encías. Si presentás algunos de estos síntomas, acudí al centro de salud más cercano. La mayor forma de transmisión de esta enfermedad es a través del mosquito infectado. Por eso, recordá que es súper importante eliminar todos los recipientes en desuso que pueden acumular agua. Cambiar el agua de bebederos de animales y colectores de desagües de aire acondicionado cada tres días. Mantener los patios limpios y desmalezados. Limpiar canaletas y desagües. Usar repelentes. Utilizar ropa clara. Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar ventiladores o aire acondicionados en las habitaciones. Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Y por último, utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.